Hola guapas como están bienvenidas una vez más a mi canal diario de una mamá estilista en esta ocasión chicas no hay intro pero les traigo una deliciosa receta de tacos de pescado estilo encenada espero les guste es una receta súper súper rápida si la quieren más detallada con gusto les hago otro vídeo saludos pero voy a hacer vamos a hacer tacos de pescado y les quise decir más o menos la receta porque creo que no se las he dicho entonces vamos a necesitar harina harina del rosal vamos a ocupar también huevos vamos a ocupar cerveza oscura no importa la marca que sea pero tiene que ser cerveza oscura para que pueda quedar la mezcla esto es lo que vamos a necesitar y obviamente vamos a mezclar todo primero la harina agregamos la sal los huevos la salsa de soya y la cerveza así que comenzamos también les dejo recetas por instagram para que me sigan por allá aquí como ven ya agregamos todo la harina la soya sal puede ser sal de ajo y los huevitos y nada más falta agregar la cerveza que en este caso es león chicas como ven por aquí ya está la mezcla hecha ya nada más falta cortar el pescado y por acá mi esposo hizo una salsa bandera o también la conocen como pico de gallo así que esto va a ser para los caquitos chicas por acá mi marido no me espero pero bueno ya cortó el pescado no me dejó grabarles pero pues no tiene chiste nada más lo cortan así en pedacitos más o menos como este y aquí lo que vamos a hacer ahora es poner nuestro sartén con bastante aceite porque acuérdense que esto es frito el pescado es frito así que para los que son más healthy pues habría que buscar otra opción no bueno pues aquí simplemente vamos a ir metiendo el pescado en la mezcla y esperar a que se caliente bien el aceite para empezarlo a freír oigan y no les puedo grabar mucho aquí porque me voy a quemar pero ahora lo que vamos a hacer es meter el pescadito en el sartén vamos a empezar a freírlo y nada más aquí hay que estar bien pendientes como el sartén el aceite perdón está bien caliente que no se nos queme va como ven ya se van haciendo algunos aquí y otros ya salieron y los voy poniendo aquí le pueden poner si quieren una toallita abajo para que absorba mejor este aquí el resultado ya obviamente cada quien nos prepara a su gusto salsa bandera aguacatito y nosotros les ponemos rancho hay gente que les pone crema pero pues ya depende del gusto de cada uno chicas hasta aquí el vídeo de hoy si quieres más recetas como estas déjamelo saber en comentarios espero les haya gustado el vídeo no olvides compartir suscribirte y regalarme un gran like gracias por ver y gracias por regalarme un poquito todo tu tipo bye